Y es momento de revisar lo que implica, lo que pasa en el ámbito internacional específicamente. Lo que viene pasando hace bastante tiempo en Francia, hemos seguido de cerca lo que es este conflicto de los chalecos amarillos, diferentes también reclamos por parte de estudiantes en Francia, esto por las políticas económicas implementadas por el gobierno de Emmanuel Macron. Para hablar de este tema nos vamos en directo hasta Bruselas con el periodista Alex Sanfruns para hablar un poco respecto a la situación, hacer un análisis de cuál es la situación que se vive en Francia. ¿Cómo está Alex? Buenos días para Bolivia, me imagino que para allá ya son buenas tardes. Los saluda Diego Montaño desde los estudios de Avia Yala Televisión en La Paz. Hola, un saludo para la audiencia boliviana. Alex, hablemos respecto a la situación que se vive en Francia, varias semanas de constantes movilizaciones, marchas en contra del gobierno y de las políticas de Emmanuel Macron. Sí, hace prácticamente dos meses que este movimiento contradictorio, un movimiento popular nacido del rechazo al impuesto al carburante, es decir, en el primer momento este movimiento fue percibido como algo bastante espontáneo, nacido de las varias llamadas, peticiones en las redes sociales, y digo contradictorio porque en realidad al inicio no parecía un movimiento destinado a tomar esta amplitud, a pesar de que evidentemente se basa en una realidad territorial en Francia, en un modelo del desarrollo capitalista en Francia que favorece, ha favorecido en las últimas décadas, digamos una extensión del hábitat, de las construcciones, es decir, los habitantes viven más en el extrarradio y no en las ciudades, estos habitantes han perdido el poder adquisitivo en los últimos años y dependen del transporte básicamente, es decir, que estas personas que han visto este impuesto se han dado cuenta de que este ligero aumento significaría para ellos una pérdida considerable en su poder adquisitivo, ya que dependen del transporte básicamente, del transporte individual y para ir a hacer las compras, para ir al trabajo, y este es un poco el inicio del problema. Ya hace dos meses que dura, lo cual muestra que ha logrado sobrepasar una cierta madurez y actualmente estamos en una fase en la cual existe la posibilidad de una convergencia mayor del movimiento. Afortunadamente no se ha detenido en la cuestión del impuesto, ya que en Francia históricamente el impuesto es considerado como algo positivo para la nación, ya que es una contribución hacia el presupuesto del Estado que favorece después políticas de servicios públicos, sin embargo, esta gran contradicción de un modelo que desmantela los servicios públicos, de un territorio que se ha visto poco a poco desprovisto de centros de salud, de cierre de escuelas, ahora actualmente se está en una fase, como decía, de convergencia con otros sectores en lucha, como los profesores, el sindicalismo también está aprobando este movimiento, pero sigue siendo un movimiento contradictorio, en el cual no hay un modo de lucha tradicional basado en las huelgas, ya que es un movimiento que tiene lugar principalmente los sábados, es decir, un día de la semana feriado, en el cual defienden quienes lanzaron el movimiento, que es la mayoría de personas que pueden movilizarse sin que esto le retire una parte de su salario. Ahora, Alex, ¿a qué se debe que este incremento de las manifestaciones y el descenso abrupto de la aprobación de la gestión de Emmanuel Macron, que según publicaciones de diciembre del 2018, estaba alrededor del 25% solamente de aprobación? En realidad, esto no es una novedad. La baja popularidad de Emmanuel Macron es un reflejo de la frágil base electoral que le permitió alcanzar la presidencia. No hay que olvidar que en mayo de 2017 ya vimos cómo hubo unos cuatro candidatos que llegaron de manera muy ajustada a la segunda vuelta de las elecciones, que Macron en realidad no fue elegido por su programa, sino por defecto. Muchos electores, de los pocos, finalmente, porque hubo también mucha abstención, votaron Macron simplemente para que la extrema derecha no llegara al poder. Entonces, esto muestra una tendencia larga, en el mediano y largo plazo, de deslegitimación de las políticas y de las instituciones en Francia. En realidad, los últimos presidentes han llevado a cabo las mismas políticas de austeridad y Macron es percibido como lo que es simplemente una marioneta puesta al servicio de intereses económicos de la gran burguesía. Vemos cómo siempre sus políticas se basan en la deslegitimación del diálogo de las negociaciones con los actores sociales, con los sindicatos, con la oposición. ¿Y cómo podemos entender esta duración del movimiento? En realidad, existe un desprecio permanente por parte del gobierno, que es un gobierno desconectado realmente de la preocupación de los ciudadanos franceses. En Francia hay mucho sufrimiento, hay millones de personas en la pobreza, a pesar de ser un país muy rico, y esta desconexión de la élite francesa y su continua violencia verbal, simbólica, pero también la represión que ha permitido, ya que las fuerzas policiales hasta este mismo sábado están llevando a cabo una represión de manifestantes pacíficos. Hemos visto cómo los gases lacrimógenos son lanzados de manera indiscriminada a manifestantes que son a menudo su primera manifestación. No son muchos de ellos, la gran mayoría, nunca ha tenido una experiencia de salir a manifestar. Por lo tanto, esta experiencia que están adquiriendo les está haciendo entender una toma de conciencia bastante rápida, una experiencia de lo que es resistir a una política autoritaria. Entonces, la principal consigna que existe en la calle es dimisión de Macron, mayor justicia fiscal, es decir, las empresas que no pagan impuestos en Francia deberían pagar y los ciudadanos deberían tener mejores salarios y las reivindicaciones se están alargando cada vez más a medida que el gobierno hace los oídos sordos. Esta es la dinámica actual. Alex, ¿y cuál es el papel? ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, Marine Le Pen, la candidata de ultraderecha y el ex-candidato también a la presidencia del Partido Socialista, Jean-Luc Mélenchon? ¿Cuál es él, justamente, el papel y las voces que vienen saliendo en torno a este conflicto del gobierno de Emmanuel Macron? Bueno, el panorama político en Francia ha sido la fragmentación y la recomposición de nuevas fuerzas políticas. Macron mismo fue ministro de finanzas del Partido Socialista y abandonó ese partido para formar su nuevo movimiento, teniendo en cuenta cómo existía una desaparición de esos partidos que eran identificados como inútiles, inservibles por los ciudadanos. Entonces, en esta recomposición actualmente la derecha tradicional ha perdido mucho. El Partido Socialista desapareció prácticamente como la mayoría de países europeos y quedaron prácticamente dos fuerzas de oposición a Macron que son percibidas pues como prácticamente extremos, extremismos. la extrema derecha de Marine Le Pen que es su base realmente agrega diferentes grupos, grupúsculos realmente muchos cercanos al fascismo o directamente fascistas con una de todas maneras no representa ninguna alternativa en el plano económico es una gran demagogia lo que plantea como programa y este partido ha intentado aprovechar este movimiento de descontento ciertos electores de extrema derecha son presentes en la movilización puesto que es una movilización popular pero hemos visto también declaraciones de sus representantes pidiendo que el gobierno tenga mano dura con los episodios de violencia en las manifestaciones por lo tanto vemos como la extrema derecha en realidad se va a posicionar del lado del orden el problema es que en Francia existe una república y este orden republicano hasta el día de hoy hasta hace poco ha considerado que la extrema derecha no entra dentro de estas tradiciones políticas entonces la extrema derecha hasta ahora no puede acceder digamos se da mucha mediatización sus ideas están muy presentes incluso por la boca de diferentes políticos más aceptados por el sistema pero es difícil que llegue a Francia la extrema derecha de Le Pen como verdadero candidato creíble y por otro lado Jean-Luc Mélenchon que venía del rango de los rangos de las filas del partido socialista que abandonó también el partido socialista para crear su propio movimiento de izquierda transformadora está también presente y de una manera respetuosa del movimiento intentando que el movimiento de hecho es un movimiento que responde a muchas de sus reivindicaciones con un aumento de salario mínimo y mayor justicia social por lo tanto yo creo que esta convergencia de luchas sí existe realmente a nivel de las luchas tradicionales sindicales ya que no hay ninguna incompatibilidad en ese aspecto y por parte del movimiento político de Jean-Luc Mélenchon esto podría dar lugar a una una fuerza de oposición importante ahora bien el movimiento de chalecos amarillos sigue siendo contradictorio y hay algunas barreras todavía que franquear en la concienciación de los manifestantes Alex para terminar cuál según su análisis será la proyección y la situación que se va a vivir en este 2019 que por lo menos pinta que va a ser bastante complicado para el gobierno de Macron y también para la población que va a sufrir más de estos ajustes bueno como tuve la oportunidad de decirlo en una entrevista con Navi Ayala ATV en el momento de las elecciones presidenciales de Francia la llegada al gobierno de Emmanuel Macron no tiene una base suficiente en la sociedad por lo tanto su llegada al gobierno representa un autoritarismo sus políticas las está llevando a cabo sin ningún tipo de control parlamentario sino a través de ordenanzas los ciudadanos identifican el gobierno de Macron prácticamente a la monarquía entonces la resistencia va a multiplicarse y por ahora vemos que la represión parece ser el camino adoptado por el gobierno de Macron es posible que vuelva a instaurar el estado de urgencia lo que significaría prohibir las manifestaciones sin embargo dudo que los manifestantes respeten esa prohibición ya que lo que es característico de estas movilizaciones es que rechazan el tipo de movilización tradicional con una manifestación con una trayectoria comunicada a las autoridades y en un momento dado la manifestación se desvía hacia un trayecto diferente entonces ya han habido diez muertos al margen de las manifestaciones no en enfrentamiento han habido represión por parte de las fuerzas hay impunidad policial y hay varias personas que perdieron el ojo que perdieron la mano arrancada por Granadas por lo tanto yo creo que la violencia institucional del Estado francés parece ser la vía adoptada y en frente de eso yo pienso que es posible que las luchas sindicales tengan un papel importante también ya que esto es lo que podría completar los ángulos muertos de este movimiento este movimiento que tiene lugar recordemos los sábados el sindicalismo ataca más bien el bolsillo de los empresarios entonces la huelga la huelga es el método que el sindicato combativo en Francia puede digamos pienso cambiar la tendencia ya que atacándose a los sectores económicos poderosos es la única manera realmente de hacer entender la relación de fuerzas Alex muchas gracias por este contacto con había ya la televisión reflejando y analizando un poco lo que ocurre en Francia muchas gracias a ustedes un abrazo un abrazo tuvo con nosotros el periodista Alex Sanfrun hablando y haciendo un análisis respecto a la situación que se vive en Francia en torno a estas manifestaciones y reclamos que empezó como un movimiento en contra del alza en el precio de los combustibles y que fue tomando fuerza esto por las políticas como bien nos decía nuestro colega desde Bruselas las medidas neoliberales y capitalistas que viene implementando el gobierno de Emmanuel Macron en desmedro de por supuesto de las clases populares de las clases que menos tienen estando sobre ciudadanos un aji que una un un un